un video corto que hice para el día de hoy es un día muy bonito es un día lleno 35 grados es muy bonito ya limpié el carro probablemente 4 días hace voy a hacer otro video muy pronto de todo el carro y adentro de afuera pero en el momento estoy en el rush y puedes ver el carro cambió de color es la última edición 2006 limited edition que hicieron así que amo esta color es unico y y y y y